Mi nombre es Mati. Soy el más pequeño y adorable de la familia. Aún recuerdo cuando era solo un pequeñín indefenso. ¡No! Espera. Ese no soy yo. Este soy yo. Aquí estaba recibiendo el primer baño de mi vida, realizado por mi siempre preocupada madre. Luego conocí a mi hermano mayor. Lucas es el gato negro de la familia. Se la pasa practicando cómo atrapar aves. Pero como podrán ver, no le va muy bien que digamos. Y eso las aves lo han notado. Así que siguen llegando a casa. Pero con mi madre y Lucas, no termina mi familia. Pues hay un grupo de adorables personas que viven conmigo. Está el tío Carlos. Él es muy gracioso. Siempre me da risa observarlo en su cuarto. ¡Gracias! 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 Tenemos también a la dulce pareja. Siempre que pueden, están abrazándose y lamiéndose las caras. Tal vez él intenta bañarla, como mi mamá lo hacía conmigo. Aunque mamá dice que están en celo. Como sea, hay una niña que siempre está con ellos. La tierna Ana. Mi compañera de juegos. La que siempre me acaricia y consiente como se debe. Y por último, pero no menos importante, está la abuela Gladys. Mi mami dice que ella fue quien la adoptó cuando era una gatita que vivía en la calle. Adoro a esa dulce ancianita. Sus dedos parecen pequeñas y deliciosas pasas. Yo suelo quedarme a su lado en la tarde, cuando los demás salen al colegio o al trabajo. Me recuesto a su lado mientras teje y aprovecho para buscar borlas de estambre cuando está distraída. Aunque debo admitir que las esconde muy bien. ¡Ah! Me rindo. Tú ganas, abuelita. Ah, sí. Me olvidaba del perro. Se llama Max. No es tan guapo ni inteligente como yo. Pero también es un miembro de la familia. Aunque pasa dormido la mayor parte del día. En fin. El motivo de este video es para contarles que he notado algo muy raro en mi familia en estos últimos meses. Usualmente no pasan mucho tiempo en casa, pero ahora ya casi no los veo salir. Y cuando lo hacen, utilizan una cosa extraña en la cara, que les cubre la boca y la nariz. Cuando ellos salen, yo los veo por mi ventana. Pero ahora, al asomarme, el panorama es diferente. Ya no va nadie en las calles, como si todos se hubieran mudado de la ciudad. Pero las cosas se pusieron aún más extrañas ayer cuando unas personas desconocidas llegaron a casa. Usaban un traje azul y la misma cosa blanca en sus rostros. No sé exactamente qué ocurre, pero pasaron toda la noche en el cuarto de la abuela. No pude ver nada. Solo escuchaba gritos y llantos que duraron toda la madrugada. Bien, no termina todo, pues hoy, cuando amaneció, todos se levantaron muy temprano para salir. Aunque faltaba la abuela, no logré verla por ningún lado. Busqué en su cuarto, pero estaba vacío. En cuanto a los demás, supongo que iban a una fiesta elegante. Todos estaban vestidos con trajes negros muy formales. Solo espero que regresen pronto. Muero por recostarme junto a la abuela Gladys, mientras la veo tejer sus interminables abrigos.